1, 2, 3 Yo estoy muy bien porque tú ya no me contestas Seguramente ya andas en la discoteca Estás pensando que te voy a esperar despierta Pues te equivocas y ya saliste a mi catedra Me voy, pa' la calle me voy Con la paldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy, pa' la calle me voy Con la paldita que te gustaba La que todos me miraban Ejo, 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 ejo Cada vez que yo te veo Ay, me dan ganas de chuparte los dedos Ejo, 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 ejo Ok El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves la falda pa' que lo lea Iba subiendo lentí con la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea Como tú me dices mami quiero toque toque Yo estoy enrudiado y tú moviendo el bote, bote Pero conserva el video pa' que no te ahogue Porque puede que conmigo tú te moje Lleva maleta Que vamos pa' otro planeta No portamos mal en la avioneta Ponte coqueta Dale que si otro te respeta Soy tu suce Ay, ay, tu karateka Me voy Me voy Pa' la calle me voy Me voy Pa' la calle me voy Con la paldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy Pa' la calle me voy Con la paldita que te gustaba La que todos me miraban Soy como soy No tengo que darte explicación No tengo la culpa que me apriete el pantalón Ahí voy Estoy en modo sexy hoy Mira mis historias pa' que tú veas mi falda cortita Ay, ¿dónde está esa paldita? Solita Cortica No toque, toque Solo mire y no toque Me voy Pa' la calle me voy Con la paldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy Pa' la calle me voy Con la paldita que te gustaba La que todos me miraban Three, two, three, four One, two, three, four, four, four Gracias.